Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy os traigo un glitch, un glitch muy gracioso para trolear si queréis en Call of Duty Ghost Y bueno, os voy a enseñar la clase, como veis, clase que pongo ahí, glitch Tenéis que coger el escudo antidisturbios y de secundaria este lanzacuetes, que es el segundo, ¿vale? Ahí lo tenéis, lo principal que tenéis que hacer es tener al personaje con la cara descubierta, ¿vale? Con la cara, como veis, el personaje está a mi derecha, pues una cara parecida a esa Que no tenga ni una máscara, ni gorro, ni nada de eso, porque si no, no saldría, ¿vale? El glitch, entonces, así lo tenéis y así empezamos la partida Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la partida y como veis, estoy con el escudo Tenéis que dar al triángulo y chacáis el lanzacuetes, os agacháis y dais muchas veces al triángulo, ¿vale? Con esto os saldría ya, ahora veréis como es el glitch Tengo aquí un amigo que lo va a hacer ahora, a ver Está aquí Y el glitch, como veis, se sube la cabeza para arriba Se tal, te salen los ojos para arriba Y es muy gracioso Porque puedes trolear, te lo pasas muy bien Haciendo el retrasado Si encuentras españoles, es uno de los más graciosos Así que nada, espero que os haya gustado este glitch Como veis, subes la cabeza, sueles hacer así Y dar agachados, triángulo, triángulo, triángulo Y como veis, se sube la cabeza para arriba Y parece que le sale un tronco en la cabeza Y nada más sería eso, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en próximos glitches Hasta la próxima, adiós ¡Gracias!